Bueno, buenos días. ¿Habla Héctor? Sí. Ay, qué gusto Héctor. Mira, te llamo porque... ¿Pero quién habla? ¿Mandé? ¿Quién habla? Me llamo Guadalupe Álvarez Velázquez. Adelante, Guadalupe. Primero, llamé para hacer un comentario acerca del dulce, no sé si era el que se referían ustedes. Soy de San Miguel de Guillén de Guanajuato y hacían ahí hace muchos años, en los 60, unos dulces muy ricos de pasta de almendra. Y le daban la forma de diferentes frutas. Era algo tan bonito que hacían que te daba hasta pena comerte la fruta. Sí, de eso estábamos hablando, de ese y del alfeñique. Ajá. Bueno, ese sí no lo conocí yo. Pero la fruta de almendra, inclusive yo trabajaba en una farmacia de ahí, de San Miguel, donde la familia que hacía esas frutas, las llevaba y la veían los turistas, porque ya ves que siempre ha habido muchos norteamericanos, muchos extranjeros que van a San Miguel de Allende. Sí. Pues les fascinaba, ¿eh? Ya no, yo creo no conocían ni el sabor, pero el aspecto tan bonito de las frutas, porque las ponían en unas cajitas de cartón muy arregladitas y todo, y se vendían muchísimo. Ah, qué bien, gracias. Ahí era la casa de, que es museo de, de este, Allende, ahí era una farmacia, y eran unas, los dueños en ese tiempo eran puras personas muy, muy mayores, la familia Vega. Ya cuando fueron muriendo todos ellos, porque unos eran solteros, o solterones, ¿no? Y ya que fueron muriendo, pues ya no sé si comprarían la casa, ellos eran de Michoacán. No sé si comprarían la casa el gobierno, no tengo idea, ¿no? Pues muchas gracias, Guadalupe. Héctor, te quería pedir, por favor, también una canción que me gusta mucho, y me gusta mucho como canta la electrónica. Bueno, todos, pero en especial la electrónica. ¿Cuál canción? Flores negras. Va para allá. Muchas gracias, Héctor. Besos. Igualmente, buenos días. Gracias, buenos días. Para Guadalupe. Que le gusta como cantan todos, especialmente la electrónica, pero como le gustan todos, pues vamos a cambiar a la intérprete. Argelia Colín, ¿la sabes tú? Sí, sí la sé. ¿De quién es saber? Sergio de Carlos. ¿De dónde es ese, señor? Este es, este, deja, me ubico bien. Es cubano. Ándale. Exactamente. Ha dado los datos exactos para la ubicación del autor. Y ahora la canción, y es Argelia. Gracias. Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos. Me hacen daño tus labios, que saben fingir. Y a mi sombra pregunto, si esos labios que adoro, en un beso sagrado, podrán vivir. Y aunque vivas, prisionera, en mi soledad, mi alma te dirá. Te quiero, nuestros labios, guardan flama, de un beso dorás, que olvidarás. Mañana, flores negras. El destino nos aparta sin piedad, pero el día vendrá en que seas, para mí no más. Más, que amable. Sí, qué amable. Qué amable. Medio, sí. Nuestros labios guardan flamas Flores negras del destino Nos aporta sin piedad Pero el día vendrá en que será No más para mí No más No más No más Un éxito cubano No más para mí 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 que quiera ventilar aquí, mire Alberto, yo me refiero a que Juanito, mira, es como si yo te digo, mira, vamos a comprar este billete de lotería, pero como yo tengo, soy el Chapo Guzmán, tú cobras el billete y no me das el dinero, si acaso ganamos la lotería el premio principal, entonces tú dices que sí, llega el sorteo, te sacas la lotería el premio mayor y yo voy y te digo, oye, pues quedamos en que me ibas a dar el premio si lo ganábamos, pero tú dices, no, no te doy nada, te puedes quedar con él porque no hay pleito de reclamación, tú tienes el billete, tú lo compraste, tú te sacaste la lotería, ¿por qué me lo vas a regresar? Por tarugo, igual le pasó a Juanito, él tuvo la fortuna de ganar en las votaciones y de quedarse como delegado, ¿por qué renunció? no, aunque hubiera habido un pacto de por medio, era un pacto de palabra, él no firmó nada, era nada más, como te estoy poniendo el ejemplo de la lotería del billete, entonces ¿quién fue el que hizo tonterías? Es el que regresó el cargo, aunque hubiera habido un compromiso, pues se empeña en quedarse y a ver quién lo quita, a ver quién lo mata, a ver quién atenta contra él o su familia, y que hubiera dicho, y compruébame que tú y yo quedamos en algo, como no hay nada, exacto, además no lee este hombre, los periódicos, no lee las tarugadas, ¿qué dijo este señor? Cuando vio el presupuesto de la delegación dijo, no, yo aquí me quedo, él lo dijo, nadie lo obligó, al principio lo obligaron a participar, luego lo convencieron de que él era el bueno, ninguna de estas ideas le nació a él, y luego cuando se sentó en la delegación y se vio importante y con dinero, dijo yo no, fue cuando se quiso rajar, entonces no, usted no leyó las tarugadas, no siguió la historia, por lo menos con interés. No, además ya les dije, cuando vuelve a hablar este señor Jorge Alberto Navarro Valencia, no pasen sus llamadas, porque nunca se refiere a nosotros con decencia, con caballerosidad, con don de gentes, y no tenemos por qué estar soportando sus insultos, ¿a ustedes sí? No, no, nadie.